Remedios naturales contra la desmielinización Realmente difícil Porque ni siquiera se sabe de qué se origina la desmielinización Muy probable, como muchas otras enfermedades de la civilización Tiene que ver con el estrés Inflexibilidad, ira y miedo Mi flojera inflexible Miedo a los chanclazos E ira con mis vecinos Por ejemplo, con lo que comemos Carne, leche, huevo, colorantes, saborizantes, espesantes, espumantes, clarificantes Azúcar refinada, café, cacao ¿Sigo? No, pues ya me quitaste la mitad de lo que como Con lo que respiramos y con algunas predisposiciones genéticas Pero también pueden incluirse algunos virus Ya está, a matar el virus Los virus pueden ser fragmentos o desprendimientos de RNA DNA o DNA El problema es que el virus no es una cosa viva No podemos matar lo que no está vivo Ni aplastándolo El problema es que el hombre ha creado también algunos virus sintéticos ¡Vacunas! Haga de cuenta que esto es el nervio En el cuerpo viene encubierto por una especie de aislante llamada mielina La desmielinización consiste en que esta capa protectora del nervio desvanece Ya sea atacada por virus o ya sea atacada por el propio sistema inmunológico del cuerpo Cuando sucede eso, el nervio tiene días contados Una vez que se muere el nervio, no hay nada que hacer Pero en la etapa cuando la mielina recién está disminuyendo O está bajo el ataque de algún virus o del sistema inmunológico del cuerpo Todavía hay posibilidad de revertir el proceso En algunos casos Dime los remedios naturales ¡Y ya! Casi me desmielinizo viendo la primera parte Se ha probado una infinidad de recursos naturales Pero el único que reporta algunos resultados interesantes Proviene de un minúsculo insecto ¡Ay! ¡Me picó la abeja! Precisamente, el veneno de la abeja es uno de los remedios naturales más eficaces contra la desmielinización Puede ser de ayuda una crema de veneno de abeja O, en algunos casos, y eso debe ser bajo de prescripción médica Inyecciones de veneno de abeja O simplemente acercar una abejita rabiosa ¡Ya no! Y también la jalea real, propóleo y polen ¡Interesante! De las plantas destacan las que contienen folacina Por ejemplo, aloe vera y el ajo Pero también la avena y betabel Si pueden conseguir betabel deshidratada en forma de cápsula ¡Excelente! Pero si no, simplemente pueden preparar bastante y a diario jugo de betabel Betabel pudiera ser contraindicado en caso de diabéticos Si te gustó, ponle clic Recomiéndalo a quienes piensas pudiera ayudarle en su vida Incluya tus sugerencias para mis próximos videos Y no se te olvide mandar tus propios videos Que pueden ser incluidos en este maravilloso canal ¡Maravilloso! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!